Rentería Montero está con nosotros en directo. Adelante, amigo, buenas noches. Gracias, buenas noches. El referido Centro de Salud fue reinaugurado en abril con una inversión de 600 millones de pesos. Con apenas cuatro meses de remodelado y con una inversión de 600 millones de pesos, las lluvias de la tormenta averil revelaron de las debilidades estructurales del Hospital Francisco Moscoso Pueyo. Porque no puede ser que el Presidente de la República quiera mejorar las infraestructuras de salud como la ha hecho con educación y que a tres meses de una inauguración eso revela un serio problema. Tanto Salud Pública como Isoe deberían ponderar y evaluar esa situación. Que investiguen. Entienden los legisladores que la situación demanda se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. Una investigación seria, profunda y con consecuencias, sea para los constructores, sea para los supervisores o sea para los responsables del Estado. Los torrenciales aguaceros del fenómeno natural también dejaron al desnudo el deficiente sistema pluvial del Distrito Nacional para drenar las aguas residuales. Todo ese tipo de cosas que ocurrió en el día de ayer como consecuencia de los aguaceros, es sobrar del alcalde, el debió de haber previsto ese tipo de cosas y haber trabajado en consecuencia. Es muy bueno pasearse, tal o cual cosa, que se faje con eso también. Las labores de readecuación del Moscoso Pueyo estuvieron a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Otras estructuras públicas de recién inauguración como escuelas y carreteras también resultaron afectadas por las lluvias. Con esta información retorno al estudio.